Una lista de a quienes tentativamente van a citar ustedes, quienes a ustedes citen tienen que presentarse sí o sí a declarar, de lo contrario, ustedes tienen la condición también de librar órdenes de la prensión. Por supuesto, así dice la constitución, así que vamos a empezar pues por quienes en este momento están siendo obviamente juzgados. Mañana, a primera hora, vamos a tener esta primera reunión de planificación y de cronogramación de actividades rápidamente, de manera que en los próximos días nosotros ya vamos a poder mostrarle al país que no hay ninguna posibilidad de favorecer a nadie. ¿Usted personalmente tiene alguna lista tentativa de algunas autoridades que va a sugerir si han citado a declarar? Voy a sugerir, en la primera reunión vamos a sugerir nombres, ¿no? Por ejemplo, tiene que venir a declarar el gerente de BOA, porque tiene que decir cuándo han sido los vuelos, cuánto ha costado, etcétera, etcétera. El presidente de la aduana, ¿no es cierto? Si han sido, si se han realmente pagado aranceles, no se han pagado, si eran viajes de socorro, etcétera, etcétera. Acá no se puede liberar fácilmente, por ejemplo, la canciller Longaritz, no puede decir que ella no conocía, que no le ha llegado a su despacho, son chicanas. El señor Mohamed, ¿qué hacía en el piso 22? ¿De dónde? Del palacio de gobierno, ¿no es cierto? Porque él lo ha dicho en varias oportunidades que él se reunía allá, él inclusive dirigía algunos elementos centrales, él estaba en contacto permanente, obviamente pues con los que estaban administrando de cerca, empezando de la propia presidenta. Todavía hay varias personas de alto nivel que tienen que explicarle al país, y en eso están viceministros, ministros, y si tenemos que llegar hasta la alta cúpula lo vamos a hacer. ¿El ministro de gobierno podría ser citado a declarar? Por supuesto, todos. Pues obviamente que estaba haciendo el ministro Murillo, la propia presidenta ya entregando, lo hemos visto en Santa Cruz, hemos visto en varias partes, de manera que tienen que explicar cómo ha llegado a sus manos, ¿no? Se han cumplido estas acciones de protocolo internacional. El pueblo boliviano ya está cansado de que los pececillos nada más sean procesados y los peces gordos estén vivitzicoleando. Esta vez no va a pasar aquello. Ahora, senador, ustedes son conscientes de que tienen limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguna persona que está siendo investigada no quiere ir a declarar, ustedes pueden librar una orden de aprehensión, por ejemplo. Así es. Pero, ¿y quién la va a ejecutar si es el ministro Murillo quien manda a la policía? ¿No son ustedes? No, eso son cuestiones del debido proceso. No se puede eso... no se puede negar el ministro Murillo. Él será la mae del ministerio de gobierno, pero la policía como institución tiene que cumplir aquello. ¿Hay algún presupuesto? Porque me imagino que por lo menos por tierra van a tener que viajar a algún lugar. ¿Qué van a hacer en el caso de España cuando es la cancillería quien tendría que facilitarle, por ejemplo, la declaración del cónsul de Bolivia en Barcelona? ¿O en el caso de la empresa IME Consulting? Vamos a utilizar los medios que tengamos que utilizar. Es verdad, como usted dice, los parlamentarios, los ministros y quienes están en este momento en el gobierno se mueven rápidamente en avión, utilizan el avión presidencial, los aviones de la FAB, etc. Quienes somos disidentes, independientes, obviamente estamos viniendo en flota, estamos viniendo en vehículos particulares, ese es el sacrificio. Si el gobierno no quiere colaborar con una obligación que tiene, en este caso, por ejemplo, para tomar declaraciones o viajar al exterior, en este caso a España, pues obviamente estará claro que no quiere una investigación y obstaculiza y sabrá por qué. Usted es senador de Unidad Demócratas. Así es, Junior. Yo he sido candidato a la vicepresidencia, he denunciado a esa posibilidad por unir al país, por no dividir el voto, pero no hemos denunciado para esto. O sea, a mí me duele. O el remedio sea peor que la enfermedad. En seis meses, imagínense, nos han hecho quedar en mal a todos los que hemos luchado. Como dijo la presidenta y como decía también el señor Evo Morales, caiga quien caiga, porque acá no se trata de decir yo no sabía, me he enterado por redes sociales, por tanto, como Poncio Pilatos me lavo las manos y como yo no sabía y me he enterado por redes sociales, yo no tengo nada que ver. Porque eso es en la práctica lo que se está diciendo con una declaración como lo que ha hecho la presidenta, cuando sabemos que para entregar un respirador y para cosechar los aplausos estaba ella. Entonces, ¿cómo que no sabía?